Tema número 18. Liderazgo directivo durante las etapas de elaboración del PEI. El directivo es el profesional directamente responsable de gestionar cada una de las etapas del diseño del PEI. A continuación, observaremos las acciones a tener en cuenta de acuerdo al gráfico observado. En la guía metodológica consultada se proponen las siguientes etapas. Primero, preparación. Establece las acciones previas a la formulación del PEI que debe desarrollar la institución. Esta etapa consiste en acciones de preparación y organización que la institución debe realizar previamente a la formulación del PEI. Estas acciones requieren el liderazgo del director general para convocar y sensibilizar a la comunidad educativa respecto al rol que corresponde a cada uno de sus miembros en la elaboración del instrumento y la importancia de contar con el PEI para el funcionamiento de la institución. Esta etapa comprende cinco pasos. Revisar las orientaciones para la formulación del PEI. Examinar y analizar las orientaciones de Min-Edu, DFOIT, para la formulación del PEI. Sensibilizar a la comunidad de la institución. Comunicar sobre la elaboración del PEI a la comunidad educativa de la institución, promoviendo participación y compromiso en el personal directivo. Docentes, administrativos y estudiantes también. Constituir un equipo liderado por el director general que asegura la calidad de actividades y resultado final respecto a la formulación del PEI. Formalizar a la comisión de formulación del PEI, CPI, mediante resolución directoral y generar evidencias de sus reuniones como actas. Conformar la comisión para la formulación del PEI, CPI, cuaderno de control, fotos, entre otros. Las funciones de CPI son, conducir el proceso de elaboración del PEI, programar y organizar cada actividad, sistematizar información relevante, socializar avances del PEI, redactar y difundir la versión final del PEI. Revisar el PEI anterior, examinar y analizar el PEI anterior para mejorar aspectos como su elaboración, contenido e implementación, utilizando las siguientes preguntas. Elaborar el cronograma de formulación del PEI. Realizar el cronograma de actividades. Definir responsables de las actividades establecidas. Segundo, diagnóstico. Los directivos docentes en esta etapa deben ser los gestores de conexión entre los miembros de la comunidad y tener un amplio conocimiento del entorno. Por esta razón, el reconocimiento de las actividades demográficas, culturales y sociales son de gran relevancia. El diagnóstico permite analizar y describir el funcionamiento interno de la institución y la situación de su entorno, así como los resultados de aprendizaje, la brecha entre la oferta y la demanda educativa en educación superior pedagógica, la matrícula y abandono. Con ello se identifican debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas para el instituto, que se sintetizan en un documento denominado diagnóstico institucional. Tercero, ruta estratégica. Esta etapa busca precisar la identidad institucional, los objetivos estratégicos, las líneas estratégicas, los indicadores y las metas multianuales. Se orienta por el modelo de servicio educativo para IESP y EESP. Cuarto, identidad institucional. La identidad institucional comprende datos generales de la institución, la visión, la misión y los principios que la rigen, información general de la institución. Se describen los datos básicos de identificación de la institución, base legal, historia, así como la oferta educativa actual. Quinto, gestión institucional y pedagógica. Esta etapa busca desarrollar la propuesta de gestión pedagógica, la propuesta de gestión institucional, el monitoreo y la evaluación del PEI. Propuesta de gestión institucional. La propuesta de gestión institucional es el conjunto de directrices que guían la organización y funcionamiento de la institución. En el marco de la implementación de los subcomponentes estratégicos y de soporte del modelo de servicio educativo. La propuesta de gestión institucional considera las particularidades de la institución y constituye el marco de referencia para el diseño de la estructura orgánica, las funciones, instancias de participación y las responsabilidades que serán desarrolladas en el reglamento institucional, es decir, el RIC, así como para el diseño de los procesos que serán desarrollados en el manual de procesos académicos, como MPA. ¿Cuáles son los pasos para la elaboración de la propuesta de gestión institucional? Para la construcción de la propuesta de gestión se realizan cuatro pasos. El primero de ellos es la revisión del marco legal asociado a la modernización de la gestión pública antes de plantear la propuesta de gestión institucional. Es importante conocer cuáles son los principales lineamientos para que las organizaciones del Estado actúen de forma eficiente y eficaz a fin de brindar servicios de calidad. Ello permitirá elaborar una propuesta de gestión institucional alineada a las acciones de modernización del Estado. Paso número 2. Revisar la visión, misión, objetivos y acciones estratégicas. La propuesta de gestión institucional debe desarrollar directrices que contribuyan al logro de la visión, la misión, los objetivos y las líneas estratégicas de la institución. Por ello es necesario revisar estos elementos. Paso número 3. Construcción de la propuesta de gestión institucional. La propuesta de gestión institucional de la institución señala las principales directrices de gestión que guiarán su organización y funcionamiento a través del desarrollo de los subcomponentes estratégicos y de soporte del modelo de servicio educativo. Para ello, realizar lo siguiente. Revisar las directrices por cada subcomponente que se muestran a continuación. Adecuar estas directrices a la realidad de la institución. Añadir directrices adicionales de acuerdo a la realidad de la institución. Paso número 4. Verificar la propuesta de gestión institucional. Se recomienda efectuar este paso en paralelo al paso 3, con la finalidad de verificar que la propuesta de gestión institucional, a través de sus directrices, contribuyen a lograr y ejecutar la visión, misión, objetivos y acciones estratégicas de la institución. Esta verificación consiste en realizar las siguientes preguntas. ¿La directriz de gestión contribuye a lograr la visión? ¿La directriz de gestión contribuye a ejecutar la misión? ¿La directriz de gestión contribuye a lograr los objetivos? ¿Y la directriz de gestión contribuye a que se ejecuten las acciones estratégicas? Gestión pedagógica. La gestión pedagógica, de acuerdo a los lineamientos académicos generales, LAG, es el quéhacer coordinado de acciones y recursos que buscan direccionar y potenciar los procesos de la gestión académica y de la gestión curricular con el fin de cumplir los objetivos de aprendizaje. Incluye directrices pedagógicos sobre el perfil de egreso, los programas de estudio, planes de estudio y evaluación de aprendizajes. Se constituyen el marco general para el proyecto curricular institucional. La propuesta pedagógica se define de manera colegiada por el cuerpo de docentes para concretizar la intención del PEI de lograr una formación inicial docente de calidad. ¿Cuáles son los pasos para la elaboración de la propuesta de gestión pedagógica? Paso número 1. Revisar el marco normativo que regula las acciones pedagógicas en los OK. Se recomienda efectuar este paso en paralelo al paso número 4, con la finalidad de verificar que la propuesta pedagógica, a través de sus directrices, contribuye a lograr y ejecutar la visión, misión, objetivos y líneas estratégicas de la institución. Esta verificación consiste en realizar las siguientes preguntas. ¿Esta directriz pedagógica contribuye a lograr la visión? ¿Esta directriz pedagógica contribuye a ejecutar la misión? ¿Esta directriz pedagógica contribuye a lograr los objetivos? ¿Esta directriz pedagógica contribuye a que se ejecuten las líneas estratégicas? El monitoreo es la recopilación sistemática de información sobre indicadores y metas multianuales, para conocer el avance de cumplimiento de las líneas estratégicas. El monitoreo permite la identificación de alertas tempranas con base en desviaciones respecto a lo programado, que conlleven a una evaluación de las medidas correctivas necesarias para mejorar la gestión.